Buenas, aquí LordGamer y estamos con el Kerbal Space Program. Al final me he pillado la versión M-Steel, la edición completa que viene con los DLCs. Y nada, vamos a echarle una prueba. He tenido que mirar cómo se jugaba más o menos. He visto el mismo canal con el que he aprendido a jugar yo a este juego, Cosmonauta, se llama El Amigo. Que lo explica de puta madre, más o menos, y tal. Lo explica bastante bien. Lo que pasa es que han cambiado cosillas aquí. No está igual el juego, que como estaba. Pero bueno, malo será que tengamos algún problema. Ya he hecho alguna prueba y ya he estrampado dos cohetes. Así que, pues nada, vamos a empezar una partida nueva. Vamos a empezar una partida nueva. Vamos a empezar una partida nueva. Le vamos a llamar así. Y vamos a hacer el modo carrera. En dificultad normal. Tampoco vamos aquí a tal. Vamos a empezar una partida nueva. En dificultad normal. Y si alguno ha jugado a este juego más actualizado que yo, pues acepto consejillos, que me van a hacer falta. Esto vamos a pasar un poquillo. Esto nos cuenta en su vida. Nada. Vamos a echar un ojo aquí. Vamos a ver. Vamos a ver a la tripulación. Tenemos a esta tripulación disponible. Tenemos a estos cuatro. De momento no voy a contratar a nadie. ¿Y qué más tenemos por aquí? Vamos a ver. Aquí se pueden pillar misiones. Pillaremos alguna misión. Vamos a intentar hacer un par de lanzamientos. A ver si conseguimos hacerlos. Aquí no podemos investigar nada porque no tenemos ciencia todavía. Exactamente. De momento no podemos investigar nada. Así que nada. Vale. Vamos al centro de control. Vamos a pillar un par de misiones. Vamos a lanzar el primer vehículo. Esta malo será. Se estrampe o no, la vamos a hacer. Vamos a aceptar el contrato. Y vamos a recopilar datos también. Vamos a ver si lo hacemos también. A ver si pillamos un poquillo de dinero. Ahí está. Vamos a volver. Y vamos a hacernos un cohetín. Vamos a hacernos un cohetín simple. Vamos a ver. Vamos a poner una cápsula. Le vamos a poner. De momento solo esto que tenemos. Combustible sólido. Le vamos a poner. ¿Dónde está el paracaídas? Aquí. En herramientas. Exactamente. Un paracaídas. Podemos ver información adicional. Con el botón secundario. Vale. Las dos hostias que me he metido es por esto. He activado el cohetín a máxima velocidad. Y luego en el descenso. Íbamos a mucha más velocidad. Y no iba el paracaídas. No se daba desplegado. Así que vamos a controlar un poquillo. Vamos a intentar controlar un poquillo la velocidad. Aunque no lleguemos tan alto. Con este cohetín de combustible sólido. Poco más podemos hacer. Así que. Vamos a ponerle el paracaídas. Ahí está. Vamos a coger primero. Aquí. Vamos a limitar. El combustible. No sé cuánto podremos. Vamos a poner. 70. Por ejemplo. No es 70 de carga de combustible. Y a una velocidad discretilla. Si no. Luego a la vuelta. Pasa lo que pasa. Yo que sé. Así. Le vamos a dar un. Este color. Y. Vamos a agregar aquí. Una fase más. O como le queráis llamar. Etapas. Y lo vamos a dividir en dos etapas. En la primera etapa. Vamos a activar el cohete. Para que ascienda. Y en la segunda. Vamos a activar el paracaídas. Cosilla sencilla. Vamos a guardar. Vamos a guardar esta nave. La vamos a llamar. Por ejemplo. Vamos a guardarla. Ahí está. Nos vamos a volver. Ya tenemos misiones. Para. Las dos misiones. De arrancar la nave. De lanzar una. Un cohete. Y de recolectar datos. Pues. Vamos a intentar hacer. Aquí en la estación de seguimiento. Podemos ver el. El sistema solar. De este. Este. Curioso sistema solar. Me voy a echarle un ojo. Hay más planetas ahora. Parece ser que no. Que están los planetas que había cuando. Cuando jugaba yo. Exactamente. 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 Vale. Ok. Aquí vemos las misiones. No se ven aquí. No se ven aquí las misiones. Bueno. Sabemos las misiones que tenemos que hacer. Aquí. Aquí. Donde las pillo. Activas. Vale. Pues nada. Vamos a intentar. Vamos a guardar primero. Siempre pueden pasar cosillas malas aquí. Partido 1. Y vamos a intentar hacer un lanzamiento. Vamos a llevar. A llevar al Jevedia. A ver qué tal. Vamos a pillarnos la cápsula imperial. Y vamos allá. Vamos a lanzar el vehículo. Bueno. Antes de lanzar. Vamos a hacer un informe. Para pillar un poquillo de ciencia. Ahí estamos. Vamos a salir. Exactamente. Vamos a salir con el amigo. Que yo recuerdo que cuando jugaba tenía las manos de... Muy resbaladizas. El amigo. Se soltaba como nada. Sin querer. Vamos a hacer un informe. 2.4 de ciencia más. Ahí está. Vamos a guardar el experimento. Ahí estamos. Nos vamos a volver a... Nos vamos a montar. Y vamos allá. Al espacio. Activamos lanzamiento de cohete. Activamos las fases que tenemos. Podemos poner las que queramos. Luego ya haremos cohetes más complejos. Pero de momento... Y voy a activar esto. Que esto es la asistencia de estabilidad. Para que cuando lance el cohete... No me baile. No me baile como le dé la gana al amigo. Esto no sé lo que es. Esto tengo que echarle un ojo. Ya no me acuerdo lo que era esto. De momento... Supongo que no nos hará falta. Y vamos allá. A ver si no se nos estrampa en el primer lanzamiento el amigo. Si no vuelvo a cargar. Si no vuelvo a cargar. Vamos allá. Vamos a darle al espacio. A ver hasta donde llegamos. Poquilla altura. Poquilla altura. Podría haberle dado más caña. Podría haberle dado... Dado mucha más caña. Exactamente. Lleveremos a los 5.000 metros. De altura. A los 5.000 llegamos bien. Poquilla cosa hemos subido. 5.000 metros. 5.643 metros de altura. Bueno. Sobre los 2.000, 3.000. Activaré el paracaídas. Supongo que no habrá problema. ¿A qué velocidad? No me acuerdo la velocidad que se... Vamos a activarlo ya por si acaso. Ya estaba en amarillo. Cuidado. Vamos a activar el paracaídas. Vamos a subir a la velocidad. Vamos a acabar en el mismo sitio. Pero bueno. Para ser el primer lanzamiento... Vamos a realizar unos cuantos de pruebas y tal. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a salir con el amigo. Vamos a salir. Ahí está. Vale. No deja guardar. Vamos a tomar. Guardar. Vale. El que he hecho es repetido. Vamos a bajarnos. Voy a ver si puedo tomar una muestra de tierra. Vaya hostia se ha metido el amigo. No te ha pasado nada, ¿verdad? No le ha pasado nada. Vamos a ver si podemos tomar una... Una muestra de... No puedo. No puedo tomar una muestra de tierra aquí. Yo creo que se podían tomar muestras de tierra. Pues nada. Yo creo que vamos a recuperar la nave. Que aquí... Aquí lo han quitado. Está aquí. Está aquí. Está aquí. Vamos a recuperar la nave. Y vamos a ver lo que hemos pillado de ciencia. A ver si podemos desbloquear algo por ahí. 7,4 de ciencia. Tenemos 16. Ha subido un poquillo. Ha subido un poquillo. Un puntillo de experiencia. Poquilla cosa. Poquilla cosa. Recuperar la nave. Ahí está. Ahí está. Obtenemos más ciencia. Mira tú que bien. Recuperamos el dinero. Eso está bien. Ahí estamos. Ahí estamos. Y vamos a ver si podemos desbloquear algo por aquí. Tenemos 18 puntillos de ciencia. Podemos desbloquear. Vamos a ver qué hay por aquí. Tenemos varias cosillas. ¿Qué tenemos por aquí? Desacoplador. Un termómetro. Para enviar datos. Esto era para enviar datos. Exactamente. Exactamente. Una antenita. Para enviar datos. Vamos a ir desbloqueando cosillas. Así. Yo creo que voy a investigar las dos cosas. Si me da. Esto por aquí. Quizá por aquí. Por aquí debería investigar. Debería haber investigado por este lado. Vamos a investigar aquí. También. Y aquí ya no tenemos puntillos suficientes. El barómetro. Para medir la presión. Y tal. Y las patas estas. De momento nada. De momento nada. Esto es para aterrizar. Me suena a mí. Que había aterrizado en la luna esta. La verde. Que había tomado una muestra de tierra. De momento nada. Me interesaría un paracaídas mejores. Bueno. De momento así. Vamos a volver. Vamos a intentar. Vamos a guardar. Esto mismo. Y vamos a hacer otro vehículo. Esta vez voy a intentar subir más alto. Quizá. Vamos a intentar subir más alto. Con las nuevas piezas que tenemos por aquí. Es que de momento no tenemos depósitos de combustible. No tenemos. Tenemos uno. Probamos el combustible líquido. Probamos el combustible líquido. Vamos a hacer un... A ver. Déjame quitar esto. Vale. Vamos a poner un depósito de combustible sólido. De combustible líquido. Perdón. O dos. Intentamos subir bastante alto. Esto a lo mejor es demasiado ya. Y le vamos a meter... Vale. Aquí echamos un ojo. Vamos a ver. Vale. Aquí vienen... Aquí vienen dos valores. En la atmósfera. Y en el vacío. Vale. Esto ya lo veremos. Esto ya lo veremos. Más o menos... No me sé explicar bien, pero... Dependiendo del motor. Hay motores que son menos potentes en la atmósfera. Pero que en el vacío son mucho más eficientes y consumen menos. Cuanto mayor sea el número aquí, mejor. O sea, por ejemplo, este en el vacío va bastante bien. En la atmósfera... Va mejor en el vacío que en la atmósfera. No sé si me explico. Por lo que... Por lo que sé. A lo mejor meto la pata. Si veis que meto la pata. Y sabéis... Comentadme. Vale. Que a mí me viene de puta madre. Pues nada. Vamos a probar a poner el... A poner este. Vamos a probar. Uf. Qué cohete más feo. Por Dios. Qué cohete más feo. Podemos cambiar los colorcillos. Quiero cambiar los colores. Aquí. Aquí le podemos cambiar los colores. Vamos a ver qué colores le podemos poner. La ponemos en blanco. La vamos a poner en blanco. Y estos... En blanco también. Y este nada. Vamos a ver. Limitador. Vale. Este ya lo tenemos que controlar nosotros. Podemos controlar la potencia y tal. Desde... Desde... Desde el vuelo. Vale. Vamos a dejar así. Y le vamos a meter... Espérate. Aquí. Suficiencia. Vale. Tenemos el líquido. Es el Gu. Se llamaba Gu. Me suena a mí. Vamos a meterle... Vamos a ver. Vamos a meter... Aquí se activaba la simetría. Ahora. Vamos a intentar hacerlo... Asimétrico, coño. Para que no se me desvíe el cohete en el lanzamiento. Si no... Va a bailar mucho. Poniendo el termómetro ya se desvía un poquillo. Esperemos que no Esperemos que no se me desvíe mucho Si activo el control de Aquí mismo Vamos a recolectar más ciencia Vamos a llamar La versión 2 Vamos a guardar Aunque sea salimos de la atmósfera A lo mejor no hemos salido No creo Con lo que le he metido aquí No creo que lleguemos a salir de la atmósfera Ahora lo veremos Y aquí le vamos a añadir Lo mismo que hemos hecho antes Tenemos desacopladores Si que tenemos Si que tenemos Vale, vamos a poner Espérate hombre Ahí estamos Vamos a desacoplar Una vez se nos agote el combustible Vamos a quitar esta carga Exactamente Vamos a ver Tenemos Arrancar Vamos a añadir otra Vamos a ver Ahora vamos a hacer Vamos a lanzar el cohete Al pulsar el espacio La siguiente vez La siguiente vez que le demos al espacio Desacoplamos La parte de abajo Y la siguiente Para caídas Cosilla simple Vamos a volver a guardar esto Nos vamos a salir Voy a hacer un guardado Por si acaso Hay muchas cosas que pueden salir mal Y vamos a echar un ojo Y vamos a echar un ojo A ver Este es el desacoplador Que tengo Bueno Vamos a ver Si ya lo tengo Esto ya lo tengo Lo voy a dar Verdad Vamos a echarle un ojo Vamos a echarle un ojo Como se llamaba Pero es el único que tengo En la nave Vamos a ver Que piezas tengo yo aquí El TD-12 Es el que tengo Es el que tengo Exactamente Que más me pide Que compruebe El motor El LV-45 Y de momento aquí nada Puedo usar Puedo llevar el combustor Una antenita Para transmitir datos Quizá no En el siguiente En el siguiente En el siguiente Empezamos a transmitir datos En este vamos a aterrizar O se lo pongo No Yo creo que no No creo Creo que no se lo voy a poner Para hacer la primera partida Vamos a ir a lo seguro Vamos a ver Esto Esta la voy a pillar Esta la voy a pillar Esto no se lo que me pide Vale Realizar un informe De tripulación Por encima De 18.500 metros Cerca de Esto va a saber Donde es Esto quizá No la pille Claro Es que esto A saber como me lo marca Esto es nuevo Esto Si sabéis alguno Lo vemos en el siguiente capítulo Dejadme comentarios Y lo vemos Claro Yo esto Son Son zonas Son zonas del planeta Que no sabemos Escapa de la atmósfera Caduca 23 horas De momento nada Comprueba el escudo térmico Nada Y orbita el kerbin De momento nada Vamos a hacer estas dos Simples Que es comprobar el desacoplador Y comprueba el Esto Ah vale Me viene la duración Espérate Caduca Caduca la misión Se desaparece de aquí En 23 horas Espérate hombre Las voy a pillar todas En 5 años Dura 5 años Vamos a pillarlas todas Y voy a ir probando cosillas No puedo pillar más No puedo pillar más de dos Vale vale Aquí me lo pone Vale pues ya está Vamos a probar esas dos Comprobar el desacoplador Y comprobar No sé que era lo otro Que había pillado Y el motor Comprobar el desacoplador Y el motor Exactamente Y voy a volver a revisar la nave A ver si he puesto bien las etapas Si Yo creo que si Vale Pues vamos allá Vamos a Vamos a guardar otra vez Aquí mismo Venga Y vamos allá Vamos a volver a llevar al Llebería Vamos a volver a llevar al Llebería Vamos allá Y esto Supongo que será para configurar la altitud Voy a ponerla a 4.000 metros Por ahí mismo Vale Vamos a activar el Esto La asistencia de estabilidad ¿Por qué cojones? No, no, no Cambiar vehículo Tío Cambiar vehículo Coño Esta nave no la quiero Me he equivocado Vale Me he equivocado Vamos a cargar hombre Cargar partida He puesto la nave Que no era Tenemos que coger La V2 Coño La V2 La cápsula imperial V2 Ahí está Vamos a lanzar Hacemos este lanzamiento Para ser la primera partida Yo creo que me Que me llega Que me va a llegar Vale Vamos a hacer las primeras Coñas Vamos a coger esta Ahí está Pidamos un poquillo de ciencia Ahí está Vamos a Hacer un informe Aquí ya nada Vamos a sacar al amigo Esto nada Esto ya está Te vas a venir para aquí Recoge datos Pero yo le estoy dando a recoger datos Coño A ver hombre Recoger datos Vale Vale pues nada Vale vale Pues nada Así Así Y el termómetro Vamos a echarle un ojo Registro de temperatura Externamente por un científico Vale hombre Pues muévete amigo No puedes No puedes No puedes No puedes No puedes No puedes ¿Cómo cojones Hacía yo esto? A ver ¿Qué me dice? Externamente por un científico Joder Estamos aquí Coño Está aquí el tío Está aquí Bueno pues te vas a Te vas a montar Te vas a montar A ver aquí Desde aquí Quizá me deje desde aquí Ahora sí Vale Vale Pillamos un poquillo más de ciencia Listo 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 Vale Yo creo que ya Ya hemos pillado Más o menos todo Todo lo nuevo Y vamos allá Vamos a arrancar Y esto Le vamos a poner Potencia al máximo Potencia al máximo De arranco Se controla Al shift Y al control Vamos controlando Más o menos la potencia Ponemos esto Y vamos allá A ver A ver cómo sale la cosa Vamos a arrancar Con la potencia al máximo A ver hasta dónde llega El amigo Y si tal luego Para el descenso Dejamos un poquillo De combustible No va a llegar muy lejos Vale Vamos a quitar esto Y este límite Tenía que echar un ojo Cuál es el límite Que puede soportar El paracaídas Ahora no sé Cuando pille unos 200 metros Por segundo Le voy a dar Le vamos a dar A ver hasta dónde llega Vamos a ver el mapa Poquilla cosa Poquilla cosa Debería haber puesto Más combustible 12.000 metros Poquilla cosa Espérate Ahí está Pidamos un poquillo más De ciencia No sé 194 Yo voy a activar El paracaídas Es que no me fío Un carajo Vale O sea Que se estropee Vale Algo será Que se nos estropee El paracaídas Algo ha explotado Por ahí Seguro que Que el depósito Que hemos dejado Por ahí Vale Hemos aterrizado De momento De momento Bien la cosa Debería haber tomado La temperatura Ostras Se me ha olvidado Tomar la temperatura A la altura Que he pillado Vale Vamos a pausar aquí Vamos a pausar aquí Vamos a bajarnos Ahora se puede bajar El amigo ¿Verdad? Bájate A ver si puedes Piar una muestra De tierra Hombre Bájate Bájate Suéltate Hace un poquillo lento Amigo Vale Ahí está ¿Cómo cojones Se tomaban las muestras De tierra? Yo sé que Se podían tomar Muestras de tierra Échale un ojo aquí Ahí está Ya está Y Vas a recoger aquí Vale Te vas a montar Vas a guardar Los experimentos Te vas a A subir Y te vas a embarcar Y vamos a recuperar La nave Ahí estamos Vale A ver Hemos pillado 25 de ciencia Vale De puta madre De puta madre De puta madre Hemos recuperado Las cosillas Y seguimos Con dinerillo De momento Vale No tiene No tiene experiencia Esta vez Ok Vamos a ver Si podemos desbloquear Algo más Por aquí Esto Es que esto me interesa Lo del paracaídas Y lo de la presión 50 ¿Qué tolerancia Tiene el que tengo yo? Aquí no me viene ¿Verdad? Vale Vale Esto Son iguales Que el que tengo Bueno Tengo que controlar Con cuidado Con cuidado La caída Y tal Y poco más Eso ya iré aprendiendo Con el tiempo Con las partidas Que vayamos echando Y tal Pues nada Vamos a desbloquear Vamos a desbloquear Vamos a desbloquear Tenemos 25 puntillos De ciencia Y quizá Desbloqueemos aquí Puedo investigar Y me dice Tengo 10 Puedo investigar esto Esto Me interesa De momento Esto No creo que no le voy a Poner nada Pero si me deja Investigar esto Ahí pone que tengo Líos solamente Vale, vale No me deja No me deja Tenemos que En el próximo Quizá intentemos salir De la atmósfera Pero vamos a intentar Salir de la atmósfera ¿Malo será? Pues nada Por aquí me llegará Ya veis que estoy Bastante verde Hace mucho que no juego Y se nota Y además Esto ha cambiado Ha cambiado bastante Desde que jugaba yo Así que Pues nada A ver A ver Yo voy a intentar Hacerlo lo mejor que pueda Y ya os digo Acepto Los que sepáis jugar mejor Acepto consejillos Que De todos aprendo Pues nada Espero que os haya gustado El vídeo Y si os ha gustado Ya sabéis Ya nos lo veremos En los siguientes Y uniós al imperio ¡Hopi! Un saludo